Al grupo H. Bueno, tenemos un invitado especial, ¿ah? Sí, no, no, pasado. Cuidado, cuidado, que ha venido un poco alterado, creo, ¿no? A ver. ¿Sabes qué buen arete que tiene este muchacho? Sí, sí, sí. Qué buen arete que tiene. Sí, 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 sí. Qué emoción, feliz de ver. Bueno, estamos con Jefferson Farfán. ¿Cómo te va, este... Oscar? ¿Qué tal, Raúl? Hola, Jefferson. ¿Qué tal? Aquí, disculpa qué. Ya más recuperado del galletazo o no? Bueno, sí, sé un golpe que lamento mucho porque yo amo La Paz. Saludos para Fiorella Paz, una amiga. Y quiero decirle que ya se disculpó el señor conmigo. ¿Qué pasó? Cuéntanos qué pasó. Pero, ¿cómo se me? ¿Te cayó el golpe? ¿Te hincharon? Sí, la boca no la tengo así. En la jeta le cayó el puñete. Me han hinchado así como te metieron a ti en la nariz. Entonces, bueno, yo estaba por barranco bajando a mi modesto pico. Sí. A GENEV. A GENEV. A GENEV. Y de pronto me, pum, me metió un puñete en una persona. Se supone que todos debemos estar felices, ¿no? Por el Mundial. Claro, encima habías marcado un gol. Así, así. Entonces... ¿Cómo se lo devolviste? A ver, podemos ser la recreación del golpe. Sí, ya. Yo dejé y le dije, no, no, no sé, y lo patié, ¿no? Porque disculpen la reacción, soy... Oye, ayer... Pero después ya habló conmigo y se ha disculpado. Usted, usted tira su... Claro, tiene su fecha. Esa es la victoria. No, yo me voy a revisar, ¿no? Entonces, después, el señor se disculpó conmigo, dice que se había confundido, pensaba que yo era Mendoza. Ahí ya. Y bueno. Te equivoqué, nego. Y ahora estamos bien, pero estoy un poco enamorado nomás del golpe, ¿no? Sí, qué buen garete has traído, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Sí, bueno, gracias por la invitación exitosa. ¿Qué tal? Es verdad que dentro de ese proceso de recuperación, de volver a ser profesional, ¿pasaron muchas cosas amorosas? Sí, claro, tenía un año sabático, ¿no? Pero la verdad que yo en Rusia he encontrado mi camino. Me conocí a una chica hija de Putin y ahora la estoy pasando bien. Y ya yo soy el que va a recepcionar a toda la selección en mi casa, pues. Vas a estar en casa prácticamente, ¿no? Claro, yo voy a recepcionar a todos, ¿no? Cuevita ya le separe su cuna. Ahora, eres el que más habla el idioma, ¿no? Sí, sí, me parezco un poquito. ¿Tú eres el que más habla el idioma? Sí. Hablas palabras en ruso, a ver. Sí, por ejemplo, ¿cómo se dice este...? A ver. Barturén en... Barturén en ruso. Ruso. Karatoska, Karatoska, sí. Sí, Karatoska. Ahí está Barturén. Bueno, nada, gracias por la invitación. Es de Juan Marcuadro. No, no, Iefri, quédate. Oye, Iefri, a la franca. ¿Es que el Congreso te está animando ahorita? Escúchame, a la franca. No, 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 no. Una pregunta. No, ojalá te incomodes ya, pero... ¿Ya fue la Iajairo o ha habido su remember? Sí, no, Iajairo siempre le extraño, sobre todo cuando voy al cajero. Lo recuerdo bastante. La verdad que No tengo palabras para ella Más tengo letras Que pagar Y la dedicación, el gol para tu compadre Para Paolo, ¿no? Sí, Paolo es mi Más extraño a Paolo que a Jaira De la menor de Alianza ¿Quién tiene mejores carros? ¿Tú o Paolo? Yo, pues hermano El carro que vieron en el video Ese carro solamente lo usa para el diario Con ese carro colectivo Colectivo Lima y Chorrios Bueno, ahora sí me tengo que ir porque Creo que están vendiendo las radios, ¿no? Lo voy a comprar Pero déjate algo para el fin de semana Ahí ya dejó para un pollo a la brasa Y para las hamburguesas también También, también De ahí nomás te cobras, Kerli Tú no eres norteamericano Porque naciste en Arizona No, no ¿Qué pasa? Arriba Alianza Chao, Alianza Chao Alianza Se metió al sorteo Las figuras de la selección pasan por aquí Sí, 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 por acá Por acá